Esta canción dedicada para todo el público hermoso, espero que la disfrutes. Música, integración llanera. Un sentimiento bonito. De ser bonito, de un canal tiene cualquiera. En cambio hay un instrumento. Echa de pura manera, viaja para Honduras. Trezano de cuatro cuerdas, que sin tener corazón. Tu voz para una canción es igual que si tuvieras. Eres mi tía, mi dolor. Y le valiento a mis venas. Juntos damos serenata. En noches de luna llena, a la mía Carlos Lucas, acompaña en su perra. Y cuando estoy prisionero, de algún amor traicionero, me indulta de su condena. Eres de mi cuatro sonoro. Testigo de mi poema, sus acordes asonantes. Tu voz para una canción es igual que si tuvieras. Y cuando estoy prisionero, de algún amor traicionero, me indulta de su condena. Y cuando estoy prisionero, me indulta de su condena. Y cuando estoy prisionero, me indulta de su condena. Y cuando estoy prisionero, me indulta de su condena. Y cuando estoy prisionero, me indulta de su condena.